Y ahora nos vamos a la nota del día. Compañeros, todos hemos tenido en algún momento algo traumático, alguna situación difícil. La cosa es cómo reaccionas ante esto, cuánto tiempo tardas en reponerte, la resiliencia. Quiero presentarles a Juliado. Este hombre de Sao Paulo, Brasil, ¿qué es lo que le pasó? Él tuvo un accidente en motocicleta, se queda en silla de ruedas, pero al principio dijo, me deprimí, pero tenía que salir adelante por mi familia, por mi esposa, por la gente que amo. Juntó 2,200 dólares y logró adaptar precisamente este carrito a su moto repartidora, compañeros, para poder seguir generando. A mí nadie me va a detener y si Dios me puso en esta situación, yo voy a utilizarlo para seguir saliendo adelante. Exactamente, Kike, fíjate, yo creo que las discapacidades están acá, en la cabecita, porque si tú te lo propones y tienes esas ganas de salir adelante, por supuesto que lo puedes lograr como él, qué bárbaro. Como bien mencionas, Gina, todo está en la mente y si él quiere, puede, así como nosotros. Si nosotros queremos, amiga preciosa, claro que podemos, todo lo que tengamos obviamente en mente para hacer, lo podemos lograr, Kike. Un verdadero ejemplo a seguir. Por supuesto. Nunca rendirnos, pero en otra información, Anita. En otra información, amiga, ponga atención, porque le quiero presentar al doble de Brad Pitt. Ponga atención, que este joven que usted está viendo es de Oxford, Inglaterra. Su profesión, sí, él se dedica a ser albañil. Y dentro de todos los trabajos que hace en la construcción que usted ya está pensando. Igual, igual, igual. Mira que afortunadamente trae mi teléfono, trae su teléfono para que me lo pases. Ahorita te paso la ubicación. Tranquila, señora, ni siquiera está del otro lado del continente. Pues vamos, ¿cuál es el problema? A él en la construcción les decían sus amigos, oye, hey, Brad, Brad, él se llama Nathan, entonces en vez de decirle Nathan era Brad, hey, Brad Pitt. Bueno, tanto le decían los amigos, que ¿saben qué hizo? Ay, pues voy a empezar a cobrar. Me invitan a un evento, pues de mis 500 euros. Oiga, unos mil euros también. Se los pagan. Oye, Anita, pero se ve que se pudo hacer ejercicio. O sea, no nada más dijo, me parezco y exploto. No, también el físico lo trabajó. Claro, Kike se metió en su personaje. Totalmente. Nada más, sí, me gustaría, chiquito, que vayas y eches una mezclita ahí en mi casa, una salpeadita, pues es que... Ocupa una lechereada. Mira, yo les voy a decir, hagan, hagan fila, Ingrid y Gina, porque primero está mi casa, luego ya que vaya la de esta. Hola, bueno, pero ven, ustedes se dieron cuenta, es muy parecido y estas fueron las notas del día. Bien, estas fueron las notas del día. Gina, ¿qué nos tienes? Adelante.